aquí en la misma casa donde estoy haciendo estos vídeos aquí estoy mostrando otro aporte de lo que fue la campaña que hacían la gente de la federación nacional de cafeteros ya no le vamos a pasar la vista y al centro aquí están los baños que todavía aún se conservan y voy a mostrarle la plaqueta mirenla aquí aquí está la plaqueta ya que en ese tiempo la gente que trabajaba en la federación nacional de cafeteros sus gobernantes sabían apoyar al pueblo y donde no se ganaban un peso la gente que colaboraba sino la gente alta cómo es posible que hoy en día el jefe supremo de la federación nacional de cafeteros se esté ganando 200 millones mensuales el segundo que no sé cómo se le denomina creo que el gerente el gerente se gana 60 millones de pesos más que el presidente como la ven y según una entrevista que le hizo un personaje de los que manejan los medios de la de la nación porque así nos tenían ligados siempre rcn y caracol y pared de contar donde contaban la contaban la mentira le hacen esa pregunta que porque él gana tanto y se puede decir mi gente me eligió y me ofrecieron eso yo no podía desistir de aquello no pues que va a desistir ahora ganece porque no me mete a los cafetales porque no se mete donde la gente ahora está trabajando es con las uñas haciendo sus siembras que esos son los que merecen ganarse el dinero cierto día yo fui a hacer una entrevista que donde se reunieron más de 500 personas en el palmar la federación nacional de cafeteros y le pregunté a su gerente que a cómo estaba el precio externo no me supo contestar qué pena con aquella niña porque a mí no me gusta aterillar las mujeres pero yo creo que si una mujer se mete a trabajar en algo que sirve al pueblo que va a ser benéfico debe estar al tanto de sus ideales y también de sus circunstancias que debe manejar pero así es la vida aquí en colombia vamos herida y salsa que esto es lo tuyo el criticón uy qué pecado el criticón sobre todo y que viva maría magdalena la magdala ella es mi apostólica devoto porque soy devoto de ella y por encima de todos los mentirosos que le llamaron apóstoles por ser mujer me la relegaron pero ella si fue una visionaria que con decirles tanto estuvo en la resurrección de nuestro señor jesucristo y no es apóstol porque los berracos papas de aquellos tiempos trillaron mucho a la mujer y hoy en día no le dan facultad a la mujer ya que somos un colombia lleno de machistas qué pena tener que decirlo así no todos no todos porque aquí está escuchándome el que me mostró allá el café y él no es machista por eso no me ha metido la mano donde me la deben de meter los varones como dicen soy eri salsa vamos viejo eri y